¿Cómo están amigos? En el vídeo de hoy, les traigo un nuevo compilado de herramientas para trabajos de carpintería que se pueden encontrar en Amazon. Estas herramientas les ayudarán a que su trabajo sea más sencillo. Como siempre, en la descripción del vídeo, les dejo los links de las herramientas por si les interesa comprarlas o más información sobre ellas. Espero que les guste. Ahora, comencemos. Cregues cuadra de corte transversal. Añade velocidad y precisión a tu sierra circular con corte guiado. El corte transversal portátil te permite cortar de forma rápida y precisa tablas de hasta 8 pulgadas de ancho y hacer cortes precisos en un ángulo de 45 grados, utilizando sólo una sierra circular. Sabrás exactamente dónde cortará tu sierra cada vez, gracias a los indicadores retráctiles de línea de corte. Simplemente alinea tu marca de lápiz y corta con confianza. Con el corte transversal portátil, puedes configurar cortes en poco tiempo y ponerte a trabajar rápidamente. Bueno amigos, antes de continuar, te invito a que te suscribas, que es gratis, y deja tu like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Rockler Kit de Riel en T, universal de 17 piezas. Combina tus bancos de trabajo con el accesorio de aluminio definitivo, los rieles universales en T. Todos los rieles son de 3 cuartos pulgadas de ancho por 3 octavos pulgadas de profundidad y están disponibles en longitudes de 3 pies. Los rieles están hechos de aluminio extruido para mayor resistencia y durabilidad y cuentan con agujeros de montaje preperforados en la base. Fácil de instalar y fácil de utilizar. PORKS, caballetes de sujeción. Este conjunto de caballetes versátiles tiene un sistema de sujeción incorporado para sujetar artículos grandes o pequeños en posición vertical u horizontal, livianos y fáciles de transportar donde se necesiten. Hecho de material ligero y polímero termoplástico duradero, diseñado para soportar hasta mil kilogramos, se utilizan juntos. Se incluyen dos abrazaderas de barra desmontable, que puede colocar horizontal o vertical, para satisfacer las necesidades de su proyecto. Incluye un estante integrado y gancho para guardar herramientas, cables y otros materiales. DeWalt, caja de herramientas portátil con ruedas. Es una estación de trabajo móvil, todo en uno para almacenar herramientas, brocas, piezas y más sin tener que buscar en varias cajas de herramientas. Está construida de manera robusta y duradera. La caja de herramientas DeWalt es una excelente solución para las necesidades de almacenamiento en su lugar de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Abrazaderas de esquina Son una práctica herramienta, fácil de usar. La abrazadera de ángulo es duradera. Está hecha de material de fundición a presión de aleación de aluminio de alta calidad. Permite unir dos bloques de madera de diferentes grosores en un ángulo de 90 grados. Posee un mango de goma con mandíbula giratoria ajustable para alinear y sostener las piezas de trabajo con precisión. Sólido y antideslizante, ayuda a instalarse al instante y asegurarse rápidamente. Es adecuado para madera, metal y vidrios gruesos. Es adecuado para madera, metal y vidrios gruesos. Festol, taladro compacto. No se necesita ser grande para ser el mejor, ligero aunque sorprendentemente potente. El taladro atornillador a batería CXS de 10,8 voltios posee un ergonómico diseño en C, conveniente para dar un par de giro digno de tener en cuenta y permitir llegar con fuerza a los lugares más inaccesibles. Gracias a su construcción extremadamente compacta y la equilibrada distribución del peso, es ideal para trabajos por encima de la cabeza. Y gracias a las duraderas baterías de iones de litio con indicación de estado de carga, el sistema de cambio rápido CentroTec y el ajuste y desconexión de par de giro en 12 niveles, está claramente destinado al ámbito profesional. Mil Scrap Kit de abrazadera de esquina. Mantenga firmemente los proyectos en su lugar, en un ángulo recto preciso. Square Clamp Kit hace que cuadrar tus proyectos sea más fácil. Te proporciona un conjunto adicional de manos para mantener tus proyectos juntos mientras colocas sujetadores. Las abrazaderas cuadradas están equipadas con almohadillas de TPE para evitar dañar la pieza de trabajo. Esta plantilla de sujeción de esquina es ideal para la construcción de proyectos, desde armarios de construcción hasta muebles de montaje. Abrazaderas de esquina ajustables. Nuestras abrazaderas de ángulo profesionales para carpintería te proporcionan un rango de sujeción de 90 a 180 grados para satisfacer diferentes necesidades. Las abrazaderas de esquina están hechas de acero con acabado en pintura negra, resistente a la corrosión, resistente al desgaste, alta dureza y durabilidad. Su diseño hacen que tu trabajo sea más sencillo. Posee una escala de regla precisa en el lateral de la abrazadera, que es conveniente para medir sin comprar una regla adicional. Se utiliza profesionalmente para montar cajas, cajones, armarios, marcos, armarios de muebles, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!